... Solicitar por intermedio de la mesa por la Secretaría General fuimos destinados ponentes del proyecto de acuerdo número 004 proyecto de acuerdo por medio del cual se efectúan las modificaciones en el presupuesto general de rentas recursos de capital y gastos de municipios de San José de Cúcuta de Vigencia Fiscal 2016 y se otorgan otras autorizaciones el doctor Nelson Ovalles y este servidor fueron destinados ponentes por eso quiero solicitar y pedirle al presidente de la comisión que se convoque a una hora antes de la sesión plenaria del martes y que se cite al señor secretario de Hacienda y al señor jefe de presupuesto para avanzar en el estudio del proyecto de acuerdo toda vez que es un proyecto de gran importancia porque es un proyecto que tiene que ver con programas y proyectos y temas relacionados con con la ciudad que finalmente para eso es que que está el consejo municipal el otro tema presidente quería expresarle la felicitación a la doctora Sandra Patricia Angarita una persona que hemos tenido la oportunidad los concejales de los periodos anteriores como el doctor Víctor Suárez concejal más antiguo del consejo municipal y este servidor de conocer a una persona como la de las calidades humanas y profesionales de la doctora Patricia Angarita de verdad que una excelente profesional yo lo decía también es una persona de confianza en el consejo municipal yo pienso que en este año vamos a tener a una persona de verdad que va a trabajar muy bien en esa secretaría general y que de seguido nos va a permitir a nosotros avanzar con mucha confianza en el consejo municipal en este año yo pienso que de verdad que el consejo ha elegido a una a una mujer muy especial una mujer que que de verdad se ha ganado la confianza del consejo municipal no solamente del consejo anterior ni del consejo donde estuvo el doctor Víctor Suárez sino de muchos consejos anteriores que la verdad la conocen y que hacen un referente muy especial sobre la doctora Sandra Patricia Angarita Gómez muchas gracias señor presidente Chau